Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de Un perro puede comer fresas, beneficios e indicaciones para el consumo canino. Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Para muchas personas tener un perro es como tener un niño pequeño. Ya que nosotros tenemos que hacernos cargo de sus cuidados, estar presente de la salud, diversión y alimentación. En este último punto, los perros cuentan con un sistema digestivo que procesa mejor cierto tipo de alimentos, los cuales no son parecidos a los que consumimos los humanos. Con esto presente, debemos estar principalmente interesados en darle alimentos que sean destinados para los perros, evitando de que sufran algún problema alimenticio en el futuro. De ahí la importancia de conocer los beneficios que le traen a mi perro ofrecerle las fresas como parte de su dieta. Sorprendentemente, darle fresas a nuestro perro puede traerle una gran cantidad de beneficios. Esto gracias a ser rica en nutrientes, suministrando algunos como la vitamina C, que se encuentra presente en esta fruta, trayendo además propiedades antioxidantes para los perros. Las fresas tienen un contenido alto de agua, siendo ideales para hidratar a nuestro perro en caso de que sea necesario. También le proporciona minerales como el magnesio y el cobre. Suministra vitamina BCI, la cual es fundamental a la hora de generar glóbulos rojos en la sangre. Estos son algunos beneficios que traen a nivel nutritivo las fresas. Otro de los beneficios que traen las fresas para los perros es que pueden ayudar al reforzamiento del sistema inmunológico, ya que cada uno de los nutrientes que ofrece juega un papel en las defensas de nuestro perro. Ahora, ¿cuántas fresas puede consumir un perro al día? No es recomendable que un perro consuma de manera excesiva las fresas, puesto que esto le puede ocasionar diarrea. Además, las fresas en abundancia pueden llevar a una diabetes canina. Si el can ya sufre de diabetes, lo mejor es darle pequeñas porciones, como unas 3 a la semana. ¿De qué manera puedo darle fresas a mi perro? Los perros no pueden comer fresas como las personas, así que necesitan de una preparación y cuidados especiales para que no tenga efectos negativos en su sistema digestivo. Después de limpiar todas las semillas que tenga, ya que éstas le caen mal al perro, puedes cortar la fruta en rebanadas amigables al tamaño de nuestro perro. También existen otras frutas. Algunas de estas son El melón es recomendable para perros por su alto contenido de vitamina A y E. Además, funciona como un diurético natural. Las manzanas son otros de los alimentos que pueden consumir los perros, trayendo consigo una buena cantidad de vitamina C. Los plátanos también son beneficiosos para los perros, suministrándoles fibra, siendo de gran ayuda en caso de que el perro sufra de estreñimiento. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer si un perro puede comer fresas. Si el video fue de tu agrado, apóyanos mediante un like o un comentario, suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Suscríbete al canal!